Camioneros buscaba la clasificación a la siguiente ronda contra Uvas Sociales. Ya había ganado el camión en su debut frente a Astros. Uvas Sociales había empatado contra Alvear. Brian Ferrano estuvo en la cobertura para traerte lo mejor de este partido que empezaba ganando con este golazo. Golazo del conjunto de Leo Barrios. Empezaba ganando Camioneros. Arriba 1 a 0 con el tanto de Ariel Niglia. Lindo gol del número 4. Para abrir la cuenta. Tiro libre para los de Leo Barrios. El laboratorio. ¡Uh! Otro golazo más. Tremendo misil. Tremendo zapatazo de Ángel Monzón Salazar. Arriba 2 a 0 Camioneros. Uvas Sociales buscaba el descuento. Y lo iba a encontrar a través de Julián Gamarra. 2 a 1 la historia. En esta copa dos toques. Es 20-20 en este grupo. Y... Que tiene a Camioneros en lo más alto con 6 unidades. Seguido por Alvear con 4. Matías Miño marcaba el tercero y ya empezaba a liquidar el partido para el equipo de Leo Barrios. Que en el segundo tiempo... Otra vez a través de Mati Miño. Ampliaría la ventaja. 4 a 1. Doblete para Miño. Y la victoria de Camioneros. Que se clasificó a la siguiente ronda. Le ganó 4 a 1 a Uvas Sociales. Un partido intenso. Un partido intenso y de vuelta. Por un momento manejamos la plota. Pero bueno, pudimos salir a hacer unos goles y sacó en la delante. Los movimientos, lo que nos pidió el técnico, creo, lo que venimos trabajando en la semana, lo venimos haciendo bien, así que esto es importante.